Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Trabajemos, hermanos y hermanas, trabajemos por alcanzar, vivir, desarrollar la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Hoy tuve una conversación, un encuentro muy hermoso con un santo obispo de Haití. Y en la conversación me comenta el obispo una parte de ese hermoso evangelio, capítulo 6 de Juan. La multiplicación, la multiplicación de los panes y luego el bellísimo, hermosísimo, sublime discurso del pan de vida. Le comentaba el santo obispo que Jesús no vino como un panadero a repartir pan material al mundo. Apenas multiplicó dos veces el pan para saciar el hambre de las multitudes, dos veces en tres años. Él vino, hermanos y hermanas, a traernos el pan de vida, que es Él, para comunicarnos la vida de Dios. Comunicarnos la vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, estamos ciegos y ciegas. Descubramos, busquemos, vivamos la vida verdadera. Le dice Jesús en ese evangelio, ustedes me buscan, no porque hayan visto signos, sino porque yo he saciado su hambre. Anda buscando el pan material, busquen el pan verdadero. El pan que le dará Dios, el pan que soy yo, yo soy el pan de vida. Hermanos y hermanas, la gran ceguera de la humanidad, en todo su devenir histórico, es precisamente la ceguera espiritual. La ceguera de Dios, el desconocimiento de Dios, del yo soy el que soy, de la verdadera vida. Desarrollemos, busquemos la vida sobrenatural. Y la vida sobrenatural en su desarrollo pleno es la filiación divina. Nuestro ser hijos e hijas de Dios. Que esa verdad, la verdad más bella del ser humano, la verdad más sublime del ser humano. La verdad más excesa del ser humano, hijo de Dios, hija de Dios. Que esa verdad determine nuestra existencia. Que lo que determina nuestra existencia, que lo que determina nuestra existencia no sea solo lo material, el pan material. La civilización, el desarrollo, eso es bueno, pero no es realmente lo esencial, porque todo eso pasa. Todo eso es efímero. Los grandes imperios, las grandes civilizaciones han desaparecido. Este mundo como tal no es eterno. También tendrá un fin. Lo eterno, lo que realmente permanece, es Dios. Esa oración, hermanos, hermanas, que recomendamos todos los días durante siete minutos. Amado, eterno y adorado Padre. Por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Enseñen esta oración a sus niños y niñas, amado, eterno y adorado, divino niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, concédeme la gracia de la conciencia filial. El primer acto consciente de Jesús, niño, fue Abba, Padre. Por eso, a los doce años, entrando ya a la adolescencia, le dice a su papá y a su mamá, ¿por qué me buscan? Ustedes no deberían saber que yo debo estar en la casa de papá. Y papá es el yo soy el que soy, el eterno viviente, el creador del cielo y de la tierra. Hermanos, hermanas, esta vida que papá Dios nos ha dado en las coordenadas del espacio y del tiempo, es para que lo conozcamos a Él. Para hacernos partícipes de su filiación divina. Pero esto no es algo natural. Somos alrededor de ocho mil millones de seres humanos. Vamos creciendo. Pero los seres humanos estamos de espaldas a Dios. Queremos construir una civilización al margen de la trascendencia. Quedarnos solo con la inmanencia. Y nosotros no hemos sido creados para la inmanencia, para lo natural. No somos animales naturales. Con inteligencia, sí. Con capacidad de transformar. Pero somos trascendencia. Somos trascendencia. Como dice hermosamente el autor de la Carta a los Hebreos. No tenemos aquí ciudad permanente. Buscamos la futura. Y las religiones, sobre todo el cristianismo, estamos llamados a decirle a la humanidad que existe una verdad trascendente. Que el yo soy y el que soy es. Él es el eterno viviente. Y nosotros hemos sido creados para participar de su naturaleza divina. Y ser eternos como Él. Busquemos la vida sobrenatural. Busquemos la vida verdadera. La vida que no pasa. La vida plena. La vida sobrenatural. Despertemos. Y despertemos a los demás. Despertemos. Y despertemos a los demás. Repito. Las religiones. Y sobre todo el cristianismo. La plenitud de las religiones. Estamos en la tierra. Para decirle al resto de la humanidad. El ser humano no es solamente naturaleza. El ser humano no es solamente inmanencia. Lo real, lo verdadero y lo profundo del ser humano. Es su dimensión sobrenatural. Es su dimensión trascendente. Que está conectado con Dios. Démoslo. Démoslo feliz hermanos. E instruyamos a la humanidad. En el libro de la sabiduría. El capítulo 4. El verso 15. Nos dice. Que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Que hermoso. Que bello. La gracia. El amor. La vida verdadera. La misericordia. La compasión. El nunca pasar de largo ante una necesidad humana. El buscar a las ovejas perdidas. Yo soy una oveja perdida. La gracia. Es decir. El amor. Y la misericordia. Están destinadas. A los elegidos. A los elegidos. Y desde la filiación divina. Todos somos elegidos hermanos y hermanas. Porque Dios nos ha creado. Para comunicarnos su vida. Todo ser humano. Está llamado. Desde toda la eternidad. A participar de la vida divina. Y para eso Dios nos ha creado. Dios no nos ha creado. Para que nos quedemos. Como animales. Naturales. Inteligentes. Sin trascendencia. Dios no nos ha creado. Para que nos quedemos. Como animales. Naturales. Inteligentes. Sin trascendencia. Nuestra vocación. Es la trascendencia. Lo que decíamos. La misericordia. Y la paz. Y su salvación. A sus santos. Pero nuevamente. Hermanos y hermanas. Hay que. Entender esto. Ya en la universalidad. En la humanidad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero como dice Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ya el conocimiento es la verdad. Cuando Jesús viene hermanos y hermanas. Universaliza la salvación. Sale del mundo judío. Y comunica esta salvación. A la totalidad del ser humano. No hay hermanos y hermanas. No hay un ser humano. Creado por Dios. Que no esté llamado. Desde toda la eternidad. A la trascendencia. Ningún ser humano. Está excluido. Está predestinado por Dios. A perderse. Y a vivir una vida natural. Sin trascendencia. No. Entonces cuando este autor. Cuando el autor sagrado. Dice. Habla de los elegidos. No podemos entender. Como un grupito. Y lo demás. Están excluidos. De esa salvación. Ese texto de Pablo. Hermanos y hermanas. Es clave. Para comprender. El plan de Dios. Primera de Timoteo. Dos. Cuatro. Dios quiere. Que todos. Los hombres. Se salven. Y lleguen al conocimiento. De la verdad. No hay. En el universo. Humano. Ningún ser humano. Que haya sido. Creado por Dios. Para perderse. O para ser excluido. De la gracia. O para quedarse. En el plano. Totalmente natural. Animalesco. Sin trascendencia. No. Todo ser humano. Está llamado. A la divinización. A la comunión. Con Dios. A la trascendencia. Entonces los. Aquello que hemos. Respondido a Dios. Y que pertenecemos. Y que pertenecemos. Al pueblo de Dios. Tenemos la obligatoriedad. De anunciar. A toda la humanidad. El plan de Dios. Y el plan de Dios. Es que todos. Los seres humanos. Nos salvemos. Y lleguemos. Al conocimiento. De la verdad. Es el plan de Dios. Que cada ser humano. Se salve. Pero. En el. En el ejercicio. De la libertad. El ser humano. Puede elegir. Condenarse. Y quedarse. En su dimensión. Animal. Sometida al pecado. Sometida al pecado. Bien. Hermanos y hermanas. Abrámonos. A la trascendencia. Y que el amor de Dios. Nos penetre. Y nos lleve. A la plenitud. De nuestra humanidad. La santidad. En el amor. En la alegría. Y en la paz. Señor mío. Y Dios mío. Creo firmemente. Que estás presente. En la hostia sagrada. En la plenitud. De tu amor. En la plenitud. De tu poder. En la plenitud. De tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. De tu amor. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús, cada familia al universo humano. Aleja toda maldición, contaminación, maleficio, embrujo, hechizo, energía negativa, presencia perturbadora. Bendice Jesús, cada familia al universo humano. Aleja el pecado que entenebrece el corazón de la familia. Aleja el adulterio, la envidia, la violencia, la avaricia. Bendice Jesús, cada familia al universo humano. Lleva tu luz, tu paz, tu santidad, tu pureza y tu humildad. Amén. Aleja y bendice, mi Señor. Amén. Amén.